Tras, tras, dos minutos. ¡Está loco! ¡Un copen en afuera! Nos vamos juntos y sientan viejos Y algunos sueños no van a bien No llena tiempo, camina en la iglesia Y nosotros estamos parados Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Vivimos juntos En el viernes juntos En el día sumará Seteras amadas Y nos buscamos En el viernes amarejas Después de amarnos Nos odiamos Y sin embargo aquí estoy Y sin embargo no me voy Me voy a entrar Como el ángel En tus amantes como tú Me voy a entrar Como andar En tus amantes como tú Cuando서mos a ver Para que sentas, para nos olvidar, vamos a placer, ganarnos para querernos Vayamos juntos, haciendo besos, yo te daré mis ojos para que llores Vayamos juntos, para nos olvidar, vamos a placer, ganarnos para querernos Vayamos juntos, para nos olvidar, vamos a placer Vayamos juntos, para nos olvidar, vamos a placer Gracias 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 Gracias